El interruptor del circuito ha estado abierto durante largo tiempo y el circuito ha alcanzado el estado estable antes de que el interruptor se cierre, en el tiempo T mayor o igual a cero, determinar el voltaje del capacitor. Aquí hay que resaltar estado estable del capacitor. ¿Cómo se comporta un capacitor en su estado estable? Cuando estaba cerrado. Vamos a dibujar todo esto. Ya redibujando, si esto está abierto, ya no lo voy a dibujar porque, pues, quiero un diagrama más limpio. Entonces, tengo el resistor de 10 kilos, tengo el de 40, tengo el de 70, pero decimos que nuestro capacitor ha alcanzado el estado estable, y este se comporta como un circuito abierto, de esta manera. Físicamente sí existe, pero en el diagrama no. Bueno, entonces, nos quedamos solo con esto. La fuente y las tres resistores, ¿ok? O resistores porque es la forma física y resistencia ya cuando es el análisis eléctrico. Entonces, aquí tenemos nuestro nuevo diagrama y aquí dejamos las patitas. Lo que hice fue, si este está en serie, lo mejor es sumarlos. 10 más 40 kilos, 50 kilos. Y esto se ve ahora mucho mejor. Ahora, tenemos dos opciones. Analizar este circuito por divisor de voltaje o encontrando la corriente multiplicándolo por la resistencia de 70. De esta manera, con los dos métodos yo pretendo hallar cuál es el voltaje del resistor de 70. Y al conocer este, como físicamente sí existe, sí existe el capacitor, yo voy a conocer el voltaje de este. Solamente son para las condiciones iniciales que me sirven para nuestro análisis. Entonces, vamos a recordar. Primero por divisor de voltaje yo debo de tener el valor de la resistencia que quiero conocer entre la suma de todas las resistencias que existen en el circuito. En este caso sería 50 kilos más 70. Y todo esto lo multiplico por el voltaje de la fuente que serían 24. Y esto es mi divisor de voltaje para conocer el valor que tiene esta resistencia. Entonces el voltaje de la resistencia es 70. Así le voy a poner. Aquí ya está el cálculo. Me da 0.335 volts. Ok. Ok. Ahora, por el otro método solamente para comprobar. Tengo este circuito. Por aquí está pasando la corriente. Voy a decir si quiero saber el valor para el valor de la corriente para esta resistencia. Entonces voy a tener la corriente voy a tener que R por I es igual al voltaje. Entonces cuando yo quiero despejar este se queda el voltaje arriba y la resistencia equivalente abajo. Ok. yo tengo los 24 pero a 50 más 70 50 kilos más 70 me da esta corriente. Ahora toda esta corriente sería esta esta perdón por el valor del resistor este 70 me da 0.0 335 que es igual y una vez que conozco el voltaje del resistor de 70 también conozco el valor del capacitor justo antes de T igual a 0 todo esto ocurre antes de T menor a 0 ahora cuando se cierra este switch la corriente va a tratar de pasar por acá arriba va a venir así y se va a también venir por acá entonces esta resistencia desaparece porque aquí encuentra la corriente una mejor manera de fluir si yo dibujo nuevamente esto obtengo lo siguiente tengo el de 40 que ahí está pero se va al de 10 se fue el de 10 me queda el de 70 y queda aquí nuestro capacitor al que le vamos a conocer su voltaje de salida ahora si yo hago un equivalente de T venir primero para conocer la resistencia ¿cuál es? voy a quitar la fuente entonces esta va a quedar por acá en paralelo con esta ¿cuál es? más conocido para hallar la resistencia equivalente cuando están en paralelo recordemos esto es nuestra resistencia de carga ¿no? que se ve medio extraño aquí entonces nada más tenemos estos dos y lo que podemos hacer es multiplicar las resistencias arriba y dividirla entre la suma de ambas de tal manera aquí se muestra a continuación ahí más o menos se ve están multiplicando y abajo están zumbando y yo también puedo conocer por otra fórmula es 1 entre 40 más 1 entre 70 todo esto a la menos 1 yo aquí pues escribí de esta manera es exactamente igual a como lo dije y aquí está nuestra resistencia de T20 69.87 ohms ahora debemos de conocer cuál es el voltaje ¿no? pues ya que estamos en todo esto ¿cuál es el voltaje? bien pues para el voltaje regresamos a nuestro circuito cuando ya está cerrado y vamos a aplicar nuevamente un divisor de voltaje aquí vamos a tener que el voltaje de la resistencia de 70 es igual a 70 que es la que quiero conocer entre la suma de todas las resistencias existentes aquí recordemos que esta era de carga entonces después va a aparecer entonces voy a tener 40 por 10 a la 3 más 70 en el denominador y esto lo voy a multiplicar por 24 y haciendo los cálculos me da que el voltaje yo lo escribo de esta manera voltaje es igual a 0 4 y lo escribo porque este es el de la condición para t mayor igual a 0 ok y ahora vamos a conocer la constante del tiempo en este caso también tenemos un circuito de primer orden porque el capacitor es el único que almacena energía tau es igual a R resistencia de Thevenin por el capacitor resistencia de Thevenin por el valor del capacitor hago los cálculos y me queda esto ahora yo lo voy a expresar esto en milisegundos que es así como está la tau entonces este lo recorro un número antes y este baja de esta manera entonces tengo .209 milisegundos entonces para conocer el voltaje en el capacitor para t mayor igual a 0 ya existe un modelo matemático que es y el voltaje cuando ya alcanza bueno este es el voltaje para t mayor igual a 0 menos el voltaje de t mayor igual a 0 menos el de la condición inicial por e a la menos t sobre tau la tau la conozco genial el voltaje para t mayor igual a 0 también el de la condición inicial es el que se mostró es el que calculamos por medio del divisor de voltaje aquí cuando no existía nada hacemos ese circuito pequeñito entonces sustituyo t mayor igual a 0 t mayor igual a 0 menos el inicial hago el cálculo estos dos se restan me queda esto y ahora si ya tengo el modelo matemático que me ayuda a conocer el voltaje en el capacitor para el tiempo mayor igual a 0 haciendo una evaluación si yo aquí sustituyo el 0 me da curiosamente el mismo voltaje para la condición de t menor igual a 0 saludos desde el lugar donde el voltaje del capacitor en este circuito es este modelo matemático no no todo